Pepe, Pepe, Pepe Yo me las como bro, a la mierda el mundo Muerto Muerto, muerto, muerto otro Muerto, 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 muerto esto es Oye, hay chicha, hay chicha, eh, hay chicha bro Prímicos, estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot Una página de apertura de cajas de Rust En la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos Como las mina, coin flip, upgrade y mucho más Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios También cuenta con un sistema rateback, es decir Un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas La cual te ofrecerá una recompensa según tu rango Utiliza el código TORE para ganar 2$ de forma gratuita Y consigue la skin que siempre has querido Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo Recuerda, juega con responsabilidad Solo para mayores de 18 Y no olvidéis, disfrutad del vídeo He reparado la base Y cerrado en el bunker O sea, se ha quedado grifeado Pero bueno, son 4C4 y se abre Pero bueno Estaba todo esto reventado Entraron por ahí O sea, se gastaron por aquí unos 15 pepos Más o menos Más la pared esa Otros 8 20 y pico pepos Más las puertas Una barbaridad se han gastado tío Lo han petado por ahí Nos han dejado el bunker grifeado Y ahora mira lo que ha pasado Han venido aquí arriba Petaron aquí A pepazos Y al petar esto La luz room que había aquí Había aquí cosita y demás Aquí 4C4, sí Pues justo aquí Al reventar las ventanas blindadas Y las puertas Ahí es un bunker Claro, como no mejoren estas paredes HQ Pues al petar esto Abrieron de casualidad ahí Que era donde estaba todo el luz No sé por qué Si ven un bunker lleno de cosas No vienen Y abren el otro Y al menos hoy Pues tenemos Dos líneas de AK Muchos cascos de HQ Tres líneas de pólvora 7, 8 pepos Y 4C4 Algo tenemos para reidear, ¿no? Yo me quedaría el pachuru este Que loco Pero hay que empezar la puerta ¿De chapa? No Wow De HQ no me gasto yo en un pachuru Vamos Vale Diamond, tú estás con el farmeo, ¿no? Sí Ven tú un momentito, Borde También no es rey de la casa de farmeo Pero ya sabemos quién han sido Entre Borde y Almini A ver si se puede aterrizar dentro de la quarry Para... Para sacar HQ Hay torreta arriba Vale, vamos a petar Vamos a petársela Vamos a coger lanzapepo y los pepos de alta Bro, lo vamos a reidar ese, ¿eh? Me llevo todos los pepos de alta, Jaime Hay que petar una torreta desde el aire, Jaime Y aterrizamos Bro, si le falta un muro, ¿no? Sí Bueno, vamos a petar la torreta del techo Bro, vaya triple mocha me ha pegado, bro ¿Qué? Uno a 114 metros, triple mocha, hermano Aterriza, Jaime, que voy para allá Estoy en la ico tuya Le he dado unas cuantas feet, pero no lo he matado Vale, buena, buena Estoy llegando a mi cuerpo Voy para allá Se han dado, ¿no? Pero bien Sí, de otro lado Has pillado tú los pepos, ¿no? Sí, los pepos los tengo yo El anzapebo ha volado, ¿no? Sí Vale, tengo uno aquí en el armario, este de aquí, de piedra Vale, aguanta Vale, están los dos en el armario de piedra Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Vale, me ha visto? Sí Uno con Rebo Uno muerto Tiene otro en el armario, creo que va de chapa Muerto también Falta el lobo, falta la Tommy Muerto, muerto Bro, no sé, están los dos muertos El chapa y el lobo Yo creo que se ha quedado sin balas, bro Randal Lo veo, lo veo, lo veo, sí Vamos a petar eso, hermano Míralo ahí a la izquierda mirando Sí, sí Pero me interesa más por techo ¿Protano? No, le queda uno Ya puedo aterrizar No, sigue viva, bro Guau, es que lo estoy tirando fatal, tío Ya Tu eres un maleante de cartón ¡Ah! Un volti de frío, bro Voy a ir a por Pepo Mételo y voy a por Pepo ¡Ah, ah, ah! ¿Crees que esta casa será desde los 3000 de HQ, Jaime? Digo... No, no Mira, caravana y todo, bro No, la batería no tiene cristal ¡Ah! ¡Mini, mini, 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 mini! Voy a activar la SAM, eh No, pero va para allá, para el otro lado De igual, de igual Por si rodea para la base No sé si la... ¿Cuántos pep puede darte una... Una batería? Ah, si es que no se lo... Madre mía Vámonos, yo me voy a casa, Jaime Creo que... ¿Tú crees que en esa casa habrá algo, tío? Yo creo que lo tiene la otra ¡La SAM, la SAM, la SAM, Jaime! ¿La SAM, borde? Ya está, ya está Me cago en tu puta madre Muerto, 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 muerto estoy Y yo también Todo por querer poner una SAM Porque ha visto un ELI En el otro lado del mapa Es que es para matarlo, tío Es que es para matarlo Si sabes que está conectada Baja por abajo de la SAM ¡Pero, bro! ¡Que me voy a cargar ya que estaba la SAM! ¡Hala! Ya ni mi... Miramos el Pachure ¿Sabes qué puerta tiene, tú? Vamos Pues si esta, bro, con lo que tenemos Los Reis de Amo, ahí sí, eh Yo te digo, yo te digo 100% que esa no es Yo creo que esta ha venido Como para que los Reis de Amo Te he hecho una, ¿qué? Yo me voy de ahí Yo me voy de ahí Es una mierda de casa, eh Vale, veo uno Uno muerto Yo quiero que me maten Pero no les quiero dar otro AK Muerto Otro asoma Muerto otro Muerto otro Yo muerto Top Jeep Otro muerto Quiero mirar el nombre este que me rusheaba Que me da igual AK Quiero saber su nombre Lesia Por la L Esa es mi L, bro Esa es mi L Ese tío Tiene muñones Esa es mi L, lo Ese es mi Volt y mi L, tío Es muy malo, bro Helicóptero de combate A ver como pase por aquí Ahí está Pues si viene para acá Lely ¿Si? Si Oh, ¿qué hace? Bro, bro, bro Ven nadando que eso cae Ven, 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 que ya lo tiramos ya Ven, ven, ven Ven nadando Van a ir con buzos, eh, los vecinos No lo quiero tirar Jaime hasta que esté allí Espérate que pille algún melee ¿Está bugueado ahí o qué? Si, si, si Hasta que estés debajo Lo he tirado Ya podéis correr Va, va, hay gente en barca Va, gente en barca Tírale Nada, no, no He conseguido que no se suba Que van a ir con Con pepinos de esos y todo Con lanza flechas Se están subiendo a la barca otra vez, Tore No, no se sube, no se sube No, no, me estás pegando con un melee Ya tenéis que venir ¿Se están pegando con un melee? Si Si es que con que vaya, ¿con qué le doy? ¿Dónde está el melee? No lo veo O sea, ahí va ya las cajas ese, ¿no? Seguro Ya estoy, ¿dónde? Me voy a esperarlo ahí a la orilla de su casa, bro Veo uno ahí viniéndome por la costa armado ¿Te has matado? Sí, tío Pero no tienes que haber matado Si no van a saber que ya le estamos pegando Es que no sé si tiene visión nocturna, Jaime Me va a pegar una colleja que no quiero que me la pegue Tengo aquí a... Hay buzo, eh ¿Dónde está? Se ha metido y lo hago conmigo ¿Qué? Es muy complicado ver las cajas ¿Dónde estoy yo? Con semi, vení el buzo ¿Dónde estás tú, está el buzo? Eh Vale, lo veo, lo veo, lo veo, viene a esta casa Bro Se ha metido aquí Lo que no sé si son explosivas, tío Bro Dos C4 Y a la mierda, bro Están en la caja del loot Voy a con los C4, Jaime Madre mía, se acaba de pasar el mini Y ya están llamando Ahora vamos y le pegamos un contra a Pietro, ¿no? Creo que no han looteado, eh ¿No? Mira a ver Pero han tirado... ¿Han llamado bueno? De allí ha salido un pavo también, eh Pues la casa al lado Ahora le va a tocar ese Aquí ni nadie, bro Comida, me viene de puta madre Eh, dame uno, aunque sea Me estoy muriendo de hambre Me he disparado un... El pon Pon Pilla Jaime, lo que vea Un ruso de estos de mierda Encima va con... Nada, he looteado dos C4 Un tío allí, un tío allí Tore en 240 En el muro de madera Con C4 y azul Me ha matado con Aka A la izquierda Santiago ¿Estoy solo, Maka? ¿Eres tú el que viene? Sí, sí Por rollar... Por rollar, rollamos lo que sea Mira, tiene puertas de metal y to' alante, bro Alguna casa de estas tiene que ser la del cheto este de mierda Guau Si este... Esta casa es... Esta casa se han quedado... Que esta es donde vivía el Stalker de allá El chetame... El subnorma del Stalker, ¿no? Sí Va con la caravana el tío con piezas de mierda, ¿sabes? Madre mía Vámonos Yo me parpachoro Ah, vamos pa' allá de una, ¿no? Bro, espérate que le voy a meter... ¿Quién es ese? Dos tíos ¿En la orilla? ¿Más tú, no? Cuántas esas tú acaban de venir, hermano Se vivan al agua, loco ¿Qué llevan? Nada, ¿no? Nada Pepe 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 Yo me las como, bro A la mierda el mundo Ah... Vale Yo sé que quedan de cuatro Estás de un pepo Jajaja Es que hay que ver el gusto tú A unas malas Estás de un pepo Jajaja 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 Qué pila de cama, bro ¿Y ahora qué no tenemos pelea? Aquí hay armas, semis, aquí hay armas y semis, ¿eh? Que sí. Onda que no nos va a venir bien esto, ¿eh? Yo rompía aquí en el barco. Oye, hay chicha, hay chicha, ¿eh? Hay chicha, bro. Tengo bolos, tengo bolos. Uy, hay chicha, bro. Bastante chicha, tarjeta y todo, tío. GG. Mira, mira, aquí, mira, aquí, mira, aquí. A ver, bro. ¿Fuera o qué? No la veo, ¿eh? ¡Oh, la caja de armas, lupo, maga! Hostias, tío. Pues tenemos que hacer tres dos pepos y nos fuéramos a llevar para churro, ya. ¿Y aquí hubo dos pepos? Tres dos pepos y explosivas. Con la F1, la fue a la fruta. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, pedazo de su... ¿Qué eres tonto perdido? ¿Dónde tiras la fruta de la nada, tío? Voy a dar un viaje y me traigo explosivas, bro. Pues madre mía, si tienen esto aquí, lo que tienen que tener es su base, ¿eh? ¿Tienes? Podría haber hecho algún pepo de alta, ¿no? No os metáis, no os metáis. Limpio lista, ¿vale? No os metáis, voy a tirar pepos. No os vas a metar. 400 de low tiene, ¿eh? ¿Han limpiado lista? ¿Han limpiado lista? No, 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 no. Ahora limpio. Sí, déjame a teorizar el motor ahora. A ver si se puede poner una puerta ahí atrás y vamos al cargo, si queréis. Sube aquí. Sube aquí. Aquí. Veo un salto. Sube ahí arriba. Veo un salto. Salta. Venga. What the fuck? Sí, sí, sí. ¿Qué va? De hecho, va a terminar una barca, una barca, una barca. ¿O viene pa' acá? No. Muerto. Muerto, ¿no? Llevará algo, vamos a mirarlo. De derecha. Vamos a mirarlo, lleva a buzo. Viene la Petro. ¿Qué lleva? Y dos semis. Pues ya tenemos rites ahí para el cargo. Y tres filas de vendas. ¿Viene el cargo cómo te subes con esto, tío? Yo nunca he subido. Gente, te puedes subir arriba. O en la barca de atrás, te puedes subir. Le da la A y te sube en la barca. Hay una que no nos ven, bro. No, no, no nos ven. No hay nadie mirando. Que viene. Que viene, borde, que viene. Adiós, barco. Que viene, eh. No lo hunde. Lo hunde. Lo hunde. A la escalera, hermano, eh, voy. ¡Ah! Gua, qué malo soy, bro. He fallado todo. Borde, espera. Dale, dale. Ya está. Hazi con M2, eh. Es casera. Se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado, se ha tirado. A ver si lo veo. Perseguidlo. Por detrás se ha tirado. Ahora que sí. Algo bueno llevaba, eh. Sí, una caja ya está abierta y todo, pues ya va. Bro, eso es para esperarlo en la orilla, bro. Va directamente a la orilla. ¿Qué? Oper 1005. Duro. Duro. ¿Qué le queda a la caja? Eso. Háganle caso a ustedes. Al más chulo. Aca y Volt. En una caja. Queda la otra, que ya está casi. Un minuto le quedará o segundo. Pip, pip. Otra Aca. Unas Paz. Y poco más. Aquí lo dejo en la caja para que lo veáis. Oye, ha llamado a los de la Petro. ¿Sí? Es verdad, para allá vamos. Vamos en barca borde. Sí, sí, sí. Por el pachuro. ¿Queréis que vayamos en pachuro o en...? Es que el mini sería para buscar una casa. Vamos en pachuro, si queréis. Total, los pies a matar. Barca derecha, eh. Ah, no le disparen, eh. No le disparen. No, ese es el que le di yo. Arriba, arriba, eh. Dos tíos arriba. Lleva una. Dos. Ah, 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 ah. Mira, la ha acelerado. ¿Cómo pegan, eh? ¿Cómo pegan, tú? Pega, pegan, pegan, sí. Pusea, pusea, sin miedo, bro. Vamos guardeado. Ah, ¿queréis que entre ahí? Sí, sí. Tenéis un tío abajo, eh. Hay un tío abajo de la casa, matadlo. Los voy a matar desde las cajas de abajo, eh. No. Otro arriba, eh. Son tren total. Mochajitas de arriba. Vale, fue uno de abajo. Sí. Hay que comerse al de abajo, borde. Ves para allá, ves para allá. Ya. Ves para allá, sin miedo. Ya está. Y cazo. Uno, borde. Uno, borde. El de arriba se explota con su kiko. Se explota con su kiko, bro. Avanza, borde. Avanza, borde. Avanza, borde. Relajaros, bro. Verdad. O sea, que te estás quedando enfrente. Yo, borde. Avanza, borde. Se han matado ellos solos, eh. Madre mía, los ansiosos, locos. Me he pago en mi puta. Borde, te quiero. El de arriba le da un varios hits. Se ha explotado con sus kiko. Yo he matado al de abajo. Mira, está bien. Aquí hay unos bondes. Se han matado. Queda uno, queda uno, queda uno. ¿Dónde? Me han metido mucho. ¿Ya está en esta planta o dónde? En la siguiente, bro. Vale. Vale. Que me caigo. ¡Aaah! ¡Ah! No. No, no, hay que subirle cada uno por un lado. Está arriba en la plataforma ya, tú. Pues son dos, quedan dos. Uno está en la verde, Tore. Metido en la verde. Vale. Uno en la verde y el otro? Eh, me ha matado desde la plataforma. ¿Uno muerto? Pues queda desde la verde. No, está. No, está en el 4, en la penúltima planta. Ha salido, sí, sí. Lo he visto que te ha matado. Creo que va detrás tuya, Tore. No, yo muero ya. Ahí el 4 se arriba del todo. Si piqueas desde la grúa que se ve por aquí. Sube, sube. Sube. Detrás. Se está apuntando desde detrás. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Pues no hay armas para hacer RTI. ¿Nada? Nada. Queda uno. Ya, pero no quedan armas, bro. ¿Dónde hay muertos los dos? En esa misma planta, no hay muertos. Arriba del todo, si subís arriba del todo, hay armas en el S. ¿Quién está arriba en el helipuerto? Lo que es lo otro. Yo, yo, bro. ¿Tienes para darme armas? No. Lo está aquí con un Kiko nomás. ¿Quieres un Kiko? Dámelo. Tuvo, eh. Toma un Hashi. Vale. Toma, échate a los Kiko. Vale. Vamos a pegar un Kiko, voy atrás tuya. Oh, hay un cuerpo. ¿Tienes armas? Luteame, luteame. Pero yo pago con esto ahí, loco. Ah, porque me he arrastrado hasta ahí. ¿Quién ha disparado con acá, eh? Él. ¿No está abajo o arriba? Sí. ¿Qué pasa? Es que la extraña que se ha caído por aquí para abajo. La piña esa, ¿quién la ha tirado, eh? Yo. Bueno, estoy abajo tuya, creo, eh. Pues está en la planta de abajo, a él. Sí, aquí está, míralo, mirándome. ¿Dónde, dónde, dónde? Justo debajo mía. Llego un AK. ¿Tú? Lleva mucha, lleva mucha. Le da mucho hit. ¿Dónde está? Por aquí, delante. Está como debajo de la H. Sí, las tuberías, pero no lo veo. Aguante, aguante. ¿Ha muerto ya? Buena, Jaime. Vale, Jaime. Sí, sí. No lo veía, tío. Sabía que lo tenía arriba, pero no sabe qué. Luteame lo que le queda ahí, un verde. Vale, vale. Ya estoy llegando por el agua. Vale, voy para el barco. Hola. Hola. ¿Habéis visto el cuervo ese de TikTok que hace? Hola. ¿Este código de la pared qué es? Esto es si lo pones en el radiofrecuencia ese que hay, que es un aparatito. Si tú pones eso, cuando activas los dos pitas, tú lo tienes en base y pitas. Qué bicho más feo. Tira por ahí. Muchísima santa mierda. Bueno, vamos a buscar una casa que se va a estar atrás del día, del noche. Ahí está bien. Las canadas tenemos. Aquí hay una casa buena, pero no sé si está online, Jaime. Se ha caído, tú. El del AK de antes, ¿eh? Loco, aquí está todo lleno de tíos, son con cosas. ¿Eh? Izquierda, izquierda, Jaime. Raideo. Se ha un sacha, bro. Es guap. Mira, este de la derecha es el que yo quiero raidear. Tiene AK ahí de todo. Mira eso, mira eso ahí, tú. Esos son los que están raideando, bro. Se está reciclando ya, ¿eh? Jorge, quiero volver a ver la casa de esto. A ver si carga la casa. Mira, ahí está. Mira, un aire en el suelito. ¿Vos? Déjame en el techo. Vente con Pepo. Jorge, vete para casa. Jorge, estamos llegando. ¿Qué aquí? Pisa. ¡Vaya pisa! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Silencio, silencio! ¡Vamos, nena! ¡Silencio, bro! ¡Estoy full deep! ¡Estoy full deep! ¡Ven, ven! ¡Estoy full deep! Ha cerrado. No pasa nada. Tenemos que puertas apretadas, Montori, para que salgas. Eh... La de garaje. Pétala. Pétala, pétala al garaje. Me descargo el mini, ¿eh? Sí, da igual. Quita el mini nuestro, por lo menos. A ver, pétala aquí. Jaime, ¿lo ves? Mira. Aquí le hago daño. ¿Lo veis? Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Dale ahí. Métale Pepo. Eh, que te va a abrir ahí, cabrón. ¡Ah! Full loco. Mierda. ¡Qué susto! Full loco, bro. Va para el techo, full loco, ¿eh? Metele un Pepo si abre. Respone, respone en el pachuro. Voy, 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 voy en el pachuro. ¿Se ha explotado? Me ha bloqueado, Jaime. Muerto, 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 muerto. Buena, 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 buena. Llegamos, ¿eh? Ha cerrado la puerta. Bueno, ir abriendo, no pasa nada. Llevo una escalera de mano. ¿Por dónde, Tore? Que nos bustea y subimos con el... Venga, si busteanos aquí, dállamos rápido. Y búscate madera para subir. No sé, no llegamos, ¿eh? A ver. Vale, sí. Eta, peta, está ahí, peta. Borde, peta. Esa la razón. Antes de abrir, que me recoja el borde mini. Dame, dame un Pepo, borde. Se van a grifear, tío. No, no, es este, construyendo para subir. Vale. Toma, las explosivas y el semi. ¡Tengo de borde, tío, una piña! Paquete, paquete, no me has dado. Pues le das ahí, el sangre es peado, bro. Espera, un momento, un momento. Tengo los tornas con cuatro kikos. Vale, quítate borde. Muerto. Muerto también. Ha entrado. Se ha roto la puerta. No entréis, ¿eh? No entréis. Quitaros. Va a entrar por la entrada esa, ahí. Abre. Vale, muerto. Nada, lo tenía que arcular, Pepo. No entréis, ¿eh? Vale, quedaros ahí, ¿vale? Quedaros. Voy. Perfecto. Nada, tranquilo, tranquilo, que esté bien. Me pongo un AK. Estoy bien. Toma, este... Mete esto en repartirlo. Vale, meto explosivas, chicos. Vale. Está abierto, está... ¡Ah! Todo open, todo open, todo open, todo open. Todo open. Todo open. Falta... Veto aquí. Ha cerrado, tío. Joder. Echalos para atrás. Veto, ¿eh? Jaime, échalos para atrás. No me vas a dar, tío. No me vas a dar, tío. Me daba justo. Me daba justo, hermano. Aguanta un poco. Me daba justo, bro. Los tienen chicha, ¿eh? ¡Uh! Techo. A ver cómo está el techo. Toma, coge estas armas. Pero, bro, que eso no se ha dado la puerta a garaje. Eh, era... Quítate, quítate. Era doble techo. Menos más que no he petado. Quítate, Jaime. Era doble techo. Menos más que no he seguido, ¿eh? Es igual, puedo crastear. Ahí explosivas, puedo crastear. Tranqui. No piques ahí, ¿eh? Puri. Que no te maten, eh. Bro, que no te maten. Vale. Tiro, tiro, es de esto. Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. ¡Zuka! 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 Jaime, ¿te he matado? No, no, no. ¡Uf! Está adentro, está adentro, está adentro. Justo meto el pepo y cierra. ¿Se puede subir? ¿Dáñamo? Sí. ¿Dónde? Sí, sí. Por atrás, fuera el multipc, tienes que subir. Exacto, a buscar. Bien, Jaime. Bien, ¿de qué más está la otra puerta? La de atrás, esta no. Está un pepo. ¿No la puede abrir? No, porque me quedan 18 explosivas y en tu cuerpo no sé que te quedará. Tengo cuatro, tengo cuatro. Yo tengo pepo. ¿Es tuya la casa ya? Sí, sí. Están subiendo, eh. Esto, eh. Me muero, bro. Espérate. Muerto, y aquí tiene una caza, eh, bro. ¿Y qué tiene? Me muero, bro. No lo sé, ahí abajo hay una caja, pero no quiero bajar. Voy a tirarle las explosivas que llevo yo, ¿vale? Dale, dale, que me muero. Pero llevo 18. ¿No te va para tirar un pepo? No, tengo bin can 2 para tirarle. Tira de todo lo que tenga, bro. Borde, tíreme jeringa. ¡Hola! ¡Hello! Joder, ¿qué tiene? En cuanto podáis, tú ir a luchar. Uy. Hostia, cuánto lo grave, ¿no? Sí. ¡Míralo con tu! Voy a pillar unas armas ahí fuera. ¡Oh, my God! ¿Qué dices? Voy a poner... Voy a poner el barco a caja. Voy al tubo A, ¿vale? No se puede. Voy a defenderle a Lugo o algo, tío. ¿Retar o restar? Restar, ha dicho, ¿no? Thank you for the fight. GG, man. ¡No, no, no, no! Hostia, ¿y eso? Let's go! Muerto, 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 muerto. Yo no sé, pero le he pegado a todos los perros. Oh, my God. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Tío, 18 cámaras, 22 portátiles. What the fuck. Una línea y pico de tubería. ¿Qué es eso? Pues esta gente ha estado lo que hemos reído, parece, ¿no? Sí, sí, pero no será un himno de estos raros, ¿eh? My heart is on hold I've been for too long And if you were not mine I'm letting you go I won't be your backup call Cause for such a long time My heart is on hold